¿Y el Ignacio se mudó con Anita Miller? Eso fue lo que le escuché decir cuando se estaba yendo de las lomas. Sabía que estaba haciendo negocios juntos y que de vez en cuando tenía un encontrón, pero... ¿Convivir con ella? ¿Quién sabe? A lo mejor se ha enamorado. Eso no es amor, Félix, por favor. No, no, entonces ¿qué será? Bueno, eso no es tu incumbencia, Félix. Anda a hacer tu ronda, ¿quieres? Señor Raúl, yo le estoy contando las premisas calientitas. ¿Usted también cuéntese algo? Por favor, Félix, ya no tengo tiempo. Por favor, retírate. Ah, está bien que le aproveche su información. Por favor. Bueno, ahora que mi Ignacio no está en la casa, podré dormir en el cuarto principal, ¿sí? Lucho, te estoy preguntando, ¿qué haces aquí en el cuarto de doña Anel y don Gilberto? Yo, nada, Charito, nada. Solo estoy quedándome aquí. ¿Y te ha mudado acá? Momentáneamente. Si ese no es tu cuarto. Sí, lo sé, pero como mi mamá y don Gilberto no están en la casa y yo necesito un lugar donde vivir, me mudé. Te peleaste con Reina. No, aunque con ella nunca se sabe. Bueno, entonces, ¿por qué te mudaste? Es que Reina se molestó conmigo porque arruiné el viaje familiar al Cusco y, bueno, me castigó llamando a... Emperatriz. Ay, ¿quién es Emperatriz? Mi suegra. ¿La mamá de Reina va a venir a visitarla? Desafortunadamente. Ay, Lucho, por Dios, hablas de tu suegra como si se tratara de un monstruo que quiere matarte. Es que mi suegra es un monstruo que quiere matarte. Ay, por favor, no exageres. No exagero, Charito, ella es... Es como seis reinas juntas. Ay, Dios mío, santísimo, me muero. Por favor, Charito, este es mi único refugio. No me pidas que me vaya de aquí, por favor. No, 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 tampoco voy a ser tan cruel, Lucho, yo te entiendo perfectamente. Ay, pobre. Mira, tú quédate aquí hasta que tu suegra se vaya de la casa de ustedes. Ay, gracias. Dios te bendiga, Charito. Bueno, bueno, con perdón. Dios te bendiga. La Charito. Ay, Félix. ¿Cómo estás, Charito? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Has visto a mi Grace? No, a la Grace no la he visto, pero he visto a una persona que a lo mejor te pueda interesar. A lo mejor, no sé. No, no entiendo, perdón. ¿Quién? ¿No adivinas? No, no, dime, dime. Te voy a dar unas pistas, ¿ya? A ver. Es una persona que le gusta el canto. Su canción favorita es una que empieza con la letra M. Y es así alto y es un poco amarillo, como un, como un, pla, pla. Raúl. Sí. Ay, no. No puede ser que Raúl haya regresado justo ahora que me he peleado con Carlos. Ay, seguro que te pregunté por mí. Eh, pues, bueno, no se puede decir. Ya me lo imagino, me lo imagino otra vez cantando a sus malagueñas, haciendo mil cosas para reconquistarme. No, 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 será mejor que aclare todo esto de una buena vez porque él no puede venir a perjudicar mi relación con Carlos ahora que no está en un buen momento, pero yo espero que las cosas se arreglen entre nosotros. Mejor voy a hablar con Raúl. Más vale prevenir que lamentar. Permiso. Uy. Ahora que veo bien, puede ser que el señor Raúl tenga razón, ¿ah? La Charito está media deshuectosa. Ya va. Ya va. Charo. Mira, Raúl, me voy a ir sin rodeos. Quiero que me dejes vivir mi vida. Por favor. Yo ya decidí retomar mi vida con Carlos Cabrera. Él es un hombre bueno, respetuoso y me ha tratado como nunca antes. Me trató nadie en la vida. Así que, por favor, quiero que me dejes en paz. Yo quiero seguir así, tranquila. ¿Entendiste? Sí, entendí perfectamente cada palabra, Charo. Me queda claro que has decidido rehacer tu vida al lado de Carlos Cabrera, ¿no? Así es. Muy bien. Adelante. ¿Hay algo más que tengas que decir? Sí. No quiero que me busques, no quiero que hagas serenatas, no quiero que estés rogándome para volver conmigo, no quiero que hagas ninguna tontería, por favor. No te preocupes, Charo. No volveré a hacer ninguna tontería por ti. Eso espero. Me voy. Charo. ¿Qué, Raúl? ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que no puedes olvidarte de mí? ¿Que vives pensando en nosotros? ¿Que te has dado cuenta de todo el daño que me has hecho? ¿Que quieres cambiar? ¿Que me pides perdón? Creo que esto es lo único que te faltaba para rehacer tu vida con Carlos Cabrera, ¿verdad? Y como ya te lo dije antes, espero de verdad que seas muy feliz con Carlos Cabrera. Ahora, si me disculpas, tengo que descansar. ¡Gracias! ¡Gracias! Firmó el divorcio sin ningún problema. ¿Qué esperas, Grace, para volver a la casa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!